Como a acampar En el convento Jesús que fatigaste En el convento En el convento En el convento En el convento Cuando vengas Tú a mí A buscarme Que hasta la muerte negra Yo todavía estaba En el convento Tu madre Lo que más me En el convento 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 Quiso escribir el poeta, la pena que le causaba. Más cuando vio que la gente, el poeta se burlaba. Más cuando vio que la gente, el poeta se burlaba. Más cuando vio que la gente, el poeta se burlaba.